La bomba de intercambio sodio-potasio constituye un ejemplo de un proceso de transporte activo. Los procesos de transporte activo pueden desplazar substancias contra un gradiente de densidad y requieren un aporte de energía en forma de fragmentación de la ATP. La bomba de intercambio sodio-potasio transporta los iones del sodio al exterior de la célula y los iones del potasio a su interior. La proteína transportadora para el intercambio sodio-potasio está integrada en la membrana citoplasmática. Tres iones de sodio y una molécula de ATP pueden unirse a la proteína transportadora en el interior de la membrana celular. El ATP se fragmenta en ADP y fosfato. Simultáneamente, la proteína transportadora cambia de forma y los iones de sodio se transportan a través de la membrana y se liberan al exterior. En su nueva configuración, la proteína transportadora puede unirse a los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la célula. Dos iones de potasio se desplazan al interior de la proteína transportadora desde el exterior de la membrana celular y se libera el fosfato acoplado a la proteína transportadora. La proteína transportadora cambia de nuevo de forma, volviendo a su configuración inicial y transporta los iones de potasio al interior de la célula, atravesando la membrana. Ahora está lista para repetir el proceso de intercambio sodio-potasio.